En Chile, visión noticias tarde. Durante este martes ocurrió una balacera entre bandas rivales en la comuna de Huachuraba, la cual dejó a dos personas fallecidas y a cuatro heridos, entre los cuales se encuentra un menor de tres años. La situación ocurrió específicamente en la población Lapincoña, Lapincoña quiero decir, en la intersección de los helechos con el Olivillo. Samuel Rojas nos tiene todos los detalles que ya lo vemos en pantalla. Samuel, ¿cómo estás? En ese momento solamente se produce un lesionado. Dentro de las seis personas que tienen impacto balístico, ese lesionado es de ayer. Hoy por la mañana nosotros pudimos asistir a un operativo que se estaba realizando, un compañero estuvo ahí e incluso tuvo que salir debido a lo complejo que se puso la situación. En ese momento se estaba realizando otra balacera, incluso se hablaba de que habría una persona parapetada, sin embargo eso se fue desmentido prontamente. Pero sí se estaban dando balaceras en ese sector. Nuestro compañero de labores, Max Frick, se fue de ese lugar y al parecer se habría producido una nueva balacera. Es ahí cuando terminan dos personas fallecidas y otras tres personas lesionadas. Una madre y un hijo de solo tres años y ocho meses con impactos balísticos y una tercera persona que también tiene impactos balísticos. Estas tres personas serían solamente vecinos o no tendrían ninguna implicancia en esta balacera que se habría dado entre bandas rivales. Sí se está investigando en torno a estas dos personas fallecidas, si es que serían parte de esta riña que se está dando entre bandas rivales ahí en el sector de La Pincolla. Incluso se puede abrir una línea investigativa en torno a que habría caído una de las líderes de La Pincolla, la emperatriz Jiki. Le hacían llamar, eso fue alrededor de dos semanas y se presume que estas bandas rivales se están peleando el territorio porque al caer obviamente la líder de esa población como es La Pincolla se están al parecer peleando los distintos territorios que la población ofrece. Es por esto que nos encontramos acá. Ha llegado la fiscalía ya para instruir las distintas investigaciones que se pueden dar en contra de los detenidos porque además de los lesionados hay seis detenidos, dos por órdenes vigentes y cuatro por tenencia de armas. Además hay tres armas incautadas, son municiones y es un hecho en completo desarrollo. A solo pasos de donde nos encontramos en este momento se encuentra el zar de La Pincolla donde habrían llegado un par de lesionados. También hay familiares en ese sector y en los alrededores de las 54 comisarías se encuentra bastante contingente policial debido a la situación que se ha dado durante la mañana y durante la noche de ayer. Pasemos a revisar de inmediato declaraciones de carabineros en torno a esta situación que ha dejado dos personas fallecidas, cuatro lesionadas y seis detenidos. El día de ayer en horas de la noche vecinos del sector denunciaron que habría un intercambio de disparos, por lo cual Carabineros llegó al lugar, verificó donde había una persona lesionada, así también se encontraron diferentes vainillas en el lugar del sitio del suceso. Carabineros efectuó los patrullajes y los controles. Hoy día estos fueron en aumento, por lo cual el carabinero hace un copamiento del sector donde también a la vez se logró la detención de seis personas. Claro, Samuel, ahí estaba Carabineros contando este copamiento. Samuel, para que ordenemos la información, finalmente se comprueba que fueron dos balaceras, fue una finalmente porque lo contaba que también Max Fricke estaba en ese lugar reporteando, justamente sucedió esta situación. La información concreta, ya lo que tiene Carabineros, fueron varios hechos justamente los que se lograron por lo menos denunciar por parte de las personas que estaban ahí. Claro, Pablo, serían en total tres balaceras, una que se produce ayer por la noche, otra que se produce en la mañana cuando lo puede reportear nuestro compañero, y después que él sale de la población La Pincolla se produce otra balacera, y es ahí cuando existen estas personas fallecidas, estos lesionados, incluido el menor de solo tres años. En este momento estamos viendo imágenes en vivo de César López, porque ha llegado la Policía de Investigaciones a las 54 comisarías. Al parecer, por lo que hemos podido reportear en estos cortos minutos, la Fiscalía ha decidido que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones sea a cargo del tema de los fallecidos. Sin embargo, Carabineros tiene el procedimiento en torno a la incautación de armas a los detenidos, por ende, es un procedimiento, es un operativo que se está dando en pleno desarrollo. Ya están los detenidos en esta comisaría también, estaban contratando lesiones, pero ya han llegado. Es una situación, como yo te digo, Pablo, que está en desarrollo, y vamos a estar reporteando aquí también qué es lo que va a pasar, porque hay familiares en esta propia comisaría, hay bastante movimiento, hay personal policial y la población de La Pincolla está bien cercana a este lugar. Por ende, igual estamos con bastante cuidado producto de lo que pueda pasar. Han habido tres balaceras en menos de 15 horas en este momento. Según nos informaron, también se encuentra Carabineros copando la propia población de La Pincolla para que no se vuelvan a producir este tipo de rencillas. Y además, lo que pasa es que los propios vecinos son los que terminan recibiendo todo lo que pasa con estas bandas rivales. Son tres o al menos cuatro lesionados que no tendrían nada que ver con esta balacera y que resultan lesionados en un menor de tres años y ocho meses con impacto de balas producto de estas bandas rivales. Entonces, bastante lamentable. Estamos a la espera, obviamente, de que pueda hablar con nosotros el fiscal a cargo de este caso y la propia Policía de Investigaciones que ya ha llegado, como tú puedes ver en imágenes, Pablo. Claro, vamos a quedar conectados, Samuel, a esa situación, a ver cómo se van dando también los peritajes, lo que diga la Fiscalía y también, Samuel, me interesa recordar que ahí reporten con cuidado. Samuel, muchas gracias por este reporte. Estoy muy bien.